¿Qué tal mi gente? Los saludos a su compa Cristian Oral Este, aquí para mostrarles otro pedacito de mi teoría Te fallé Ahí para que nos mueren pronto, muy pronto Espero les guste Yo veo un sentencio para nunca volverlo a hacer Te fallé Las promesas de este amor me ha ganado Con nada puedo remediar El maestro sana y el saberlo a mi puta Me perdico por las caricias falsas Te fallé No quisiste dirigirme las palabras Tu mirada decía todo y te marchabas Tu papón te ayudaba El último beso fue el gesto sobre mi alma Pues tú llorabas Tierra de amor Y la ilusión se terminó Tu papón te ayudaba Tu papón te ayudaba Y la ilusión se terminó Tu papón te ayudaba Tu papón te ayudaba